El canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Bueno, y dicen que las personas cuando tienen a cometer un error una o dos veces, tienen a repetirla la tres, la tercera, la cuarta y la quinta vez. Y cuando viene a ver infinitamente. ¿Por qué hablamos de esto? Porque JJ aquí tiene una información que se ha compartido ya en muchísimas plataformas de farándula y chisme sobre Cristian Nodal y una supuesta infidelidad ya ni a un año de casarse, Jota. Eso es correcto. Ya Cristian está metiendo lo suyo en otro hoyo. Imagínese usted. JJ, ¿usted qué tiene por ahí? ¿Qué es lo que se dice venenosa, JJ? Bueno, mira, Luis, tú sabes que el perro vira latan y que le quemen el hocico porque siempre va a estar en el basurero comiendo desperdicio. Ah, pero eso fue lo que tuviste con la quema el otro día. ¿Qué más? No, yo nunca me he conocido un quemado. Que le falta el respeto, Dios mío. Soy un perro que tiene pedigris, señores. Come su purina. Y me como mi purina. Cristian Nodal, señores, para nadie es un secreto que hace menos de cuatro meses contra Nuxia con mi diabólica y bella prima Ángela Aguilar. Y ustedes saben que hay un acuerdo donde se establece que Cristian Nodal no puede serle infiel a mi prima Ángela Aguilar porque si no mi tío Pepe se engorila, como decimos en Venezuela. Pepe se la cantó. Pepe le dijo, ven acá muchachito, ¿qué es lo que es contigo? No, Pepe hizo que ellos firmaran un contrato de 12 millones de dólares y le hicieron. Qué rico. Le fueron infiel a mi. Bueno, mira, este fin de semana Cristian Nodal tuvo una presentación en un palenque en México. Al parecer eso estaba repleto, la gente estaba eufórica, vuelta loca con Cristian Nodal y Cristian Nodal en el público pudo observar, captar una luz y esa luz era una fémina, una bella chica que yo voy a ver si envió una bella chica y Cristian tuvo la osadía de regalarle el sombrero y mira que eso en México significa mucho, eso es como las cadenas aquí, cuando una persona se coloca las cadenas en otro significa algo, lo del sombrero es igual, tanto así que la subió a tarima, la chica estaba y que de cumpleaños, que no entiendo cómo Cristian Nodal en la papachola, la tipa. Claro. La abrazó bien. Claro, entonces señores, para mí allí no hay nada que buscar, Venenosa Luis y ya comenzaron los indicios, porque si eso es así en público yo no me quiero imaginar cómo es en privado. Si es tu maquillaje pero está bonita. No, está bellísima, ya producción tiene las imágenes, bella, bella. Ella cumplía años J entonces. Cumplía años y ella, porque la chica luego hizo un like, evidentemente todo el mundo fue atrás de esa individua que está haciendo lo mismo. ¿Cómo se llama, chamaca? No, yo no pude descubrir esa información, pero lo cierto fue que allí está, le regaló el sombrero y la apapuchó. Pero hay una toma donde él está muy abrazado, muy pegado a la tipa. Subí todo a tarima y le cantó los oídos. Y al parecer que eso incomodó muchísimo a mi prima Ángela Aguilar. ¿Ángela no estaba ahí? Estaba allí Ángela y eso le incomodó mucho. ¿Ángela estaba ahí? Estaba allí. ¿Qué hizo ahí? Ahora bien. Ah, pero hay una foto de Ángela que comiéndose a volar. Ahora bien, digo yo, no hagas lo que no te gusta que te hagan. Al que hierro mata, a hierro muere. Y ella sabe que ya destruyó una familia. Así que si viene una y te quita a Christian Nodal, simplemente está haciendo lo que tú le hiciste a caso. Estate tranquila, prima. Una mujer quita nada. Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo no creo en eso de coincidencia de que de un artista, de que se lesionó una gente en la tarima. El que ha trabajado producción y vaina sabe que todo eso es organizado y planificado. ¿Por qué yo lo digo? Porque para un artista acercarse a una multitud de personas y más usted, vaya usted, cuando usted vaya a un concierto, de ese cuento, cuando usted vaya a un lugar de una gran multitud, de ese cuento, que cuando usted entra al lugar, a usted se le va el GPS, usted se pierde, usted no sabe por dónde entró. Porque no es tu cuerpo o tu cerebro, no está acostumbrado a estar en ese entorno. Y nos pasa mucho de que, bueno, los artistas también, de que siempre hay alguien de producción que te indica, Maleni, mira a tu derecha, hay una chica que está con la boca roja en tal asiento, en tal lado de fulano. Esa es la que tú le vas a tirar el sombrero que es la de cumpleaños, por el apuntador, por el INIER. Y previamente, uno sabiendo esto, yo no creo que eso fuera de que al azar. De que fue al azar. Además de que la chica está muy, muy cerca de la tarima, J. No creo que haya sido al azar. Que si es como J dice, si es como J dice, y vemos ahí la chica abrazada, ¿verdad? Hay un reclamo, hay un reclamo de Ángela Aguilar. Mírala ahí la chica abrazada. Hay un reclamo de Ángela Aguilar. Creo que es, yo no sé si es el mismo, es la misma, el mismo tiempo, porque tiene dos. Puede haber sido que hubo cambio de vestuario. Cambio de ropa. Pero sí se ve a Ángela incómoda y como enojada. Eufórica, Luis. Una venenosa cualquiera reclamando lo suyo alante de todo el mundo, haciendo un show. Y mira. Dime. Señores, como todo artista que se debe a su público, tienden a hacer este tipo de show, señores. Un Romeo Santos hace este tipo de cosas. Raúl Alejandro también lo ha hecho y muchos otros artistas. O sea, quien esté con una fanática que es su cumpleaños, quizás ella misma pagó un nochelito más extra para que la subieran a la tarima. Hizo su diligencia. Ay, hombre. Sí, eso se da para agradarse en su cumpleaños. Bueno, no, eso no pasa. Eso no es lo que era. Eso no es lo que era. Eso no es lo que era ni más a su cama. A ese nivel, eso no es lo que era exacto. Tú crees que no dar, señor. Escucha aquí. Tú crees que no. Ni DJ y fulano, ni que toma. Para como en el sitio a fulana. Tú crees que no dar, señores. Teniendo un suegro como Pepe Aguilar, él va a hacer eso. Sí. Atentamente, no. Sí. Tú sabes por qué. Bueno, yo. Porque Cristian Nodal, ante todo. Yo no creo mucho en Nodal, no. Escúchame. Es que Pepe no lo deja respirar, señores. Tú sabes, tú sabes por qué sí creo que Cristian Nodal es capaz de hacer eso o más. Porque, ante todo, él es un hombre y se ha caracterizado por ser mujeriego. Fácil y sencillo. Y Ángela Aguilar sabe qué tipo de perro mierdero tiene ella dentro de su casa. ¿Cómo es? ¿Un perro mierdero? Sí, sí. Perro mierdero. Un perro virarata. Tiene ella dentro de su casa. ¿Tú crees que Cristian Nodal hoy, mañana o pasado, no le va a sentir a Ángela Aguilar? Claro que le va a sentir. Dice Selena Ríos, perro es perro. Dice ella esto. Todo es un boomerang. Todo lo que hace, se paga. Total, total. Ángela lo hizo peor. Claro que sí. Porque Ángela le comentaba, acaso, de que mi amor, qué linda, ¿eh? No, voy a ser tía. Fan de tu relación. Soy fan de tu relación. Y mira. Chua, chua. Se lo comió. Dicho esto, miren. Dicho esto. Esto pudo ser también quizá por un ki y un enojo entre Ángela y Nodal en la tarima. Un vaina. Dice, ah, pues tú eres la tigra, pues tú vas a ver ahora. Claro que sí. Buscamos la que esté más bonita y que esté cumpliendo. Ustedes son muy tóxicos. Tóxicos, ¿no? No, es la verdad. No, venenosa. Es de su mente. No, venenosa. No, yo no creo eso. Ah, ya apareció. Aquí hicimos una investigación, señores. Oye, pero es una modelo alta gama. Sí, es una vaina. Mándeme, mándeme al usuario para hacerle pa de captura. Y vamos a buscar, vamos a depurar. Vamos a depurar esta muñeca. No, pero que cualquiera. Pero ven acá. Como cualquiera. Nodal. Ángela es bonitito, pero es una máquina. No, no, no. Mi prima Ángela parece... Una perrita chihuahua. Sí. Mamá. Alejandra cree que se llama. Ella se llama Alejandra. Alejandra, ¿qué se llama? Cruz. Alejandra Cruz. Cruz. Se llama la chica. Vamos a buscarlo aquí. Vamos a darle seguimiento, Alejandra Cruz. Alejandra Cruz, ¿qué? ¿Por qué no sale aquí? A lo que estoy buscando ahí, señores. Yo creo que... Ah, es de la Cruz. Aparte de todo, mi diabólica prima Ángela Águilada. No se merece eso. No se merece eso. O sea... Es una máquina, Alejandra de la Cruz. Oíste. Es que el detalle... Estaban las pales fotos. Miren, yo no quiero decir que Ángela Águilar se merece que Cristian Lodal le haga este tipo de actos, de cosas. No. Pero, ¿qué puedes esperar tú? Cuando tú metes a tu casa a un delincuente sabiendo que es un delincuente, ¿cuál es el resultado que tú puedes esperar? Que esta persona, en cualquier momento que tú te descuides, te robe. Pero no puede cambiar Cristian. No puede ser Ángela la mujer que lo inspire a cambiar, a quemar esa etapa de mujeriego. Te vuelvo a repetir lo que dije. No, pero tú no crees que la gente pueda cambiar. Tú sigues siendo el mismo de antes. Las personas evolucionan. No. En este caso, yo no creo que Cristian Lodal evolucione. Sí, Dios mío. Porque para nadie es un secreto que el tipo es 100% mujeriego. Y para nadie es un secreto que ahí tuvo que haber pasado algo en esa relación entre Cristian Lodal y Ángela, alguna presión, coacción tuvo que haber visto, ha habido, perdón, para Cristian Lodal, que se casaron tan repentinamente y él no va a dejar de ser él. En cualquier momento, él va a fracasar o simplemente va a ser el infierno. Que ahora eso 12 millones, entonces. Él tiene para pagarlo. Estás de tranquila. Él tiene. Mira, tenemos fotos ahí de Alejandra de la Cruz. Producción, usted puede ver una máquina. Es una máquina, no sé de qué parte de México, pero ella tiene la banderita mexicana. Y si es Alejandra de la Cruz, Nodal y ella, si es el que hubieran conocido anteriormente, Jota. Para mí, eso es así. ¿Y si ya se hubiesen conocido anteriormente? ¿Por qué? Porque esta muchacha era fanática de Nodal, Ángela Aguilar también. Señora, ahí yo envié una foto a producción para que ustedes vean qué feliz está Ángela y Nodal, señores. Todo eso es parte del show. Sí, pero está bonita. Sí, todo eso fue parte del show. Cumpleaños, una fanática. Te digo algo, yo no me como ese cuento que Cristian Nodal, del público, la seleccionó y le regaló el sombrero y da la casualidad que la chica estaba de cumpleaños. Eso es mucha mentira. Eso ya fue algo organizado, premeditado. O sea, yo no te como eso. No te como eso. No, yo, no, porque déjame hablar de la venenoza. La venenoza está diciendo aquí la fotito de Nodal y Ángela. El mismo día. Eso es para apagar el fuego. Y te digo algo. Eso es para eso. Ustedes, la mujer, ustedes, la mujer hacen eso. ¿No, Sotrano? ¿Cuándo? ¿Qué no? ¿Qué no? Yo no. Dije que tú, tú, dije que, 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 que fulano con fulanita. Tú vas a comenzar a subir fotos con él de una vez, para que vean que eres tú. Mira, Luis. Pero vi yo el otro, espérate. Vi yo el otro día de que, vi yo el otro día una tipa que fue y le puse una querella a otra. La asistió a la fiscalía. Porque, eh, el marido estaba pegando cuelo con ella. Ella la asistió a la fiscalía. Dije que para aclarar eso, ya va. Mira, Luis, yo me corto un dedo de la mano. Que esa gente, que esa gente, luego de ese concierto, no tuvieron una fuerte discusión al llegar a la casa. Sí, no, ahí se peleó, ahí se peleó. Claro que sí, porque eso, de una forma u otra, es una falta de respeto. Pero que no, él no la besó, señores. No, pero se dio el colmo. Pero un abrazo normal, señores, no pasa nada, señores, eres un artista. Coño, muchachita, pero usted, usted es una descarada, usted, usted es una descarada. No, eso no es, él se debe a un público. Sí. Claro, claro que sí, claro. Ah, pues juega, juega a tenerlo ver un día, a ver si es verdad. Me ha pasado. No, pero juegatela ahora, eh, juegatela ahora, ahora, juegatela ahora. Tú tienes que jugar, no es lo que tú lo has hecho, juegatela ahora, eh. Ahora tú tienes que jugártela, de verdad. Eh, porque que es así, o sea, no, 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 que tú lo vas, tú no lo vas a hacer, venenosa. Lo haré. Tú no lo vas a hacer, tú no lo vas a hacer. Lo haré, te lo prometo. Porque, porque, ya en el momento de que usted haga eso, y que suba una tarima con artista, y que venga el chasis del artista y la vayan. Que me abraza, me regale flores, eso no pasa nada. ¿Qué como? Claro. Que te regale flores también. Sí, ay, sí. Ya me ha pasado. Los artistas le regalan flores, de esas que venden ahí, de 200 pesos y vaina. También, es lo que te digo, es el momento para agradar a... Y la verdad, no se está descarada, que ella me hacía traer a pedir las flores. Hay que llegarme unas flores de esas, para tirarme una foto. Oíste. Conociendo a Marlene y yo. No, tú no me conoces. Bueno, yo sé que tú darías para eso. No, yo doy para más, pero para eso. Ah, pues entonces, pues si tú das para más, para eso también. Ahí está. ¿Usted qué cree? Está este rumor de infidelidad, o casi infidelidad. Casi. Sí, pero hay una infidelidad a Jota también. Yo no sé si Cristian le fue infiel o no, pero en esa casa, esa noche, se peleo, se discutió y se durmió en cama separada. Entonces, a eso que tú vas a los paris. A eso que tú vas a los paris. Estás chuliendo con mujeres. Entonces, a Jena no puede subir a un fanático. No, no, no. No, y sentarme. No sé de lejos, una manito. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Bien, ah, perfecto. Sí, pero di que tú, porque una cosa es que tú lo subas, canta una canción. Pero de ahí, di que tú abrazar, y regalar, y cortejar, y sobar también. Y pone manos, ¿cómo sí? Somos humanos, el sobeteo, la tocadera, las miradas. Uno fluye, ¿vale? Vamos a ser serio. Atención, mujeres. Ahí en el chadero, saber es una falta de respeto, sí o no, de nodal. Lo es. Es una falta de respeto, nodal, sí o no. Yo creo que usted me diga, sí o no, sí o no, sí o no. Es una falta de respeto, nodal. Pero tú, porque eres otra falta de respeto también. Todo lo que tú quieras, me da igual que tú. O usted está como la venenosa, que dice que eso no es nada. Que eso no es nada, que eso no es nada. Recuerda suscribirse, activar la campanita de notificación, no se mueve, esté en la Meca Urbana. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.